Oiga señora, usted que no quiere dejar entrenar a su hijo boxeo, déjeme decirle una cosa, hay niños de 12 años fumando y bebiendo, y usted piensa que su hijo por entrenar boxeo se va a hacer una persona agresiva, no, al contrario, se va a hacer una persona con valores y disciplina, una persona con perseverancia, el boxeo no es malo, por favor, no le arruine la ilusión a su hijo.